En un hotel de la localidad, el Servicio Nacional de Fronteras, Senafron, agasajó a las madres fronterizas que se esfuerzan día a día por elevar el trabajo y disciplina en todos los ámbitos de su vida. Caras sonrientes y una amena cena, además de entrega de regalos, fueron parte de esta gustada actividad. El evento exclusivo para las madres de la institución fue amenizado por los músicos del grupo Mariachi y los divertidos chistes del reconocido humorista Andrés Pobeda.